Ok, continuamos. Estamos acá. Agarramos la pata. Ah, verga. Thunder, thunderclap, thundercast. Oh, ok. I was told that the way of the war is fun. There are no answers here, only chaos. Confusion and relief. I was in a fever dream of certain while my own son is telling me I can't believe in truth that there is a way back to war, leaving. I have to try and beat them to regret. Step by step, whack of thousand miles, bro. That is a bushido way. And never pass through these nightmares. Yet, with every step, I worry that I have to try. Far from that way. Even everything that I see, I don't know what my vengeance or to be united with the woman I felt. Perhaps I can know that I will show my spirit of the heart. At every turn, I am alive. I do not know if my past should pass such the yummy trial or punishment. But I have seen the fate of others who could not leave this tainted place. Madness and luxury. This is the fate I do not accept for myself. No matter my past, fellow. be prepared to dream 2 times to receive my power, someone. Whoa! Bye! There are definite's fautifs us to prove that is how to target us. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Uh, J! Estaba intentando un nuevo movimiento, por eso moría ¡Suscríbete al canal! Está difícil la cosa ¡Suscríbete al canal! Ah, fuck that shit. Oh, man. Oh, fuck that shit. 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 Oh, shit. Almost died. Oh, fuck that shit. 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 Oh. Oh, fuck that shit. So here we don't have nothing. Ok, what is it? Got the mount. Freeze. Nothing here? Ok. Nothing else. I'm waiting to find all the parts of the body of the Thundercast. Listo, first we do the N, then the V, then the R. N. I'm going to go to the V first. So I have to go to the V first. I'm going to go to the R. I have to go to the R. Embryment puzzle, kill a man Thank you That was nice Ok So don't get it hasta la punta derecha Damn Yeah, don't thunder What is it? Defeat the arm I like this Wait Espérate un momento Hay agua acá abajo Ok, no hay nada más No hay nada más No hay nada más Creo que va a ser ya muy difícil que me maten Ya sé cómo ganarles mayoría O moverme y todo I'm invincible I complete it Raging Raging Wow Que bacán loco y todas las partes Y es un gusano que tiene el pecho Bacán o bacán o Los otros tenían lo mismo Los otros cumplí con la mayoría No hay nada más No hay nada más Eso es Es una buena cosa Es bueno que todas las veces que he pensado como Ok, es por acá Así que voy a ir por acá Porque creo que es solo Como se dice Como Collectible O algo Hidin No hay nada más No hay nada más No hay nada más I'm so sorry I said I wasn't gonna die But I'll die I'll die I don't think I need to collect that I'm not gonna use that I'm gonna go for it Son dos de los Yo quiero Yo quiero saber Como utilizo esta habilidad Que la verdad no tiene sentido para mí Ok, tengo que ir al ritmo Ok Oh my gosh I'm so fucked up As fucken Icon That's it I'm done with Así que no Miércoles Tiene mucha vida Ahora sí, papo Dios mío Que males tan resistentes This is the end of my journey Ah, qué Qué dijo Qué está diciendo Me cago en la mierda Me va a matar Me va a matar Lo escuché Qué me di Qué dijo A la miércoles Vamos a morir acá Déjenme Voy a morir Porque quiero escuchar lo que dice La verdad Yo sé que va a comenzar desde acá Y todo Pero no importa Yo los voy a matar rápido Esta vez sí no voy a morir Para nada La Voy a Rápido lo voy a hacer Es que Nunca me van a ver I'm enlining Bueno, menos mal que este se puede dormir Entonces, qué dice él Quiero saber qué dice I need to know What to choose Ok, so lo que dice Oh, look at that Vámonos I didn't need to worry about anything I'm so sorry Lo reinicie Puro estúpido Y boom Quiero aparecer por acá Boom Quiero aparecer por acá Quiero aparecer por acá Eso Eso No Joder Está difícil Está difícil Esto Desde acá comenzamos No vamos a avanzar demasiado Matemos a los que están acá No Eh Eh Ok ¡Me encanta ese! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Estoy cerca! ¡No! 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 ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? A way out or a path deeper into a nightmare. That's true. Let's see what's going on here. Oh no. Oh, what is that? Oh, you're going to be able to climb. Oh, jeez. Oh, my gosh. Oh, jeez. Oh, my gosh. Oh, my God. Let's go. ¡Suscríbete al canal!